Hola, tenemos hoy ocasión de probar de Novation, una nueva gama de controladores. Tenemos aquí delante el 49SL MK3, sucesor pero solo en el nombre de los anteriores. Tengo por aquí uno de ellos, el MK2 en la versión sin teclado, pero realmente mientras los anteriores eran puros controladores, el nuevo 49SL MK3 y también la versión de 61 son una combinación de controlador, plagado de pads, de faders, de rotaries, todo tipo de controles habituales, pero además incluye como novedad importante y muy exclusiva, un secuenciador de 8 nada menos pistas polifónicas y muy ambiciosa, muy potente, que jamás habíamos visto nunca integrado con unas funciones de controlador puro en un teclado. Un teclado por tanto que va a permitir controlar, va a permitir controlar DAOs, va a permitir controlar sintetizadores software y hardware, pero también va a permitir registrar y crear secuencias aquí dentro con esas 8 pistas polifónicas orientadas a patrones. Vamos a verlo enseguida. Tenemos delante el 49SL MK3 de Novation, existe también en versión de 61 teclas y como veis tiene un juego de 8 faders con varias funciones, un juego de 8 encoders que puede, además de las funciones que tenga en un momento determinado mostrándolas por pantalla, puede jugar con un segundo juego a través de estos botones, en realidad es como si fueran 16 encoders. Tenemos también aquí un juego de pulsadores 2x8, 16, pero de nuevo con botones arriba y abajo que nos permiten dar entrada al final a 32 botones diferentes y un juego de pads 8x2, pero que también, y viendo cómo va cambiando de color, al final es en realidad una matriz de 64 pads. Son 8x8 los pads virtuales disponibles físicamente asomando por estos 16. Fijaros que hay colores distintos, azul, amarillo, entra luego verde, entra esta especie de naranja, otro verde diferente, van sucediéndose colores que corresponden con los que veis en las 8 secciones de la pantalla, que corresponden también alineadas con los encoders. Se trata de que disponemos en estos teclados de 8 secciones, 8 secciones tanto para control como para el secuenciador que lleva. Las 8 secciones pueden hablar con instrumentos distintos. Yo ahora mismo tengo situado aquí, lo activo con el botón que hay justo debajo de la pantalla correspondiente, en el color azul, ya veis que están todas las teclas en azul, ahí tengo ahora mismo un instrumento, si queréis lo sacamos aquí en pantalla para ver un momentito, es una caja de ritmos de Arturia, bueno, instrumento de percusión de Arturia. Si paso al botón que hay al lado, estoy cambiando completamente el instrumento que estoy controlando, cambian también todos los significados de estos controles que aparecen por aquí, de los botones, de los faders, todo cambia de sentido. Para controlar ahora, en este caso, lo que tengo en esta otra pista, que es un mini-V de Arturia también, un sintetizador software. En la pista 3 tengo otro sintetizador software, en la pista 4 también, un de X7V de Arturia. Todos esos los estoy comandando a través de una conexión USB que me permite enviar señal de todos ellos, señal MIDI de control para todos ellos. Sin embargo, en la siguiente pista, en la que tengo aquí en color verde, lo que tengo es, haciendo uso de la salida MIDI-DIN, conectado un sintetizador hardware, el Novation Peak que tenemos por aquí. Ese lo tengo controlado no a través del ordenador, sino directamente desde el propio teclado. Está comandando directamente vía MIDI a aquel otro teclado que tenemos por ahí y tengo efectivamente aquí controles de la frecuencia de corte, por ejemplo, de la resonancia y de 1500 cosas más. El chorus, la entrada del delay, el nivel de la reverb. En definitiva, ajustes que pueden estar personalizados para cada sintetizador. Se guardan internamente plantillas de control para cada sintetizador que yo quiera usar. Plantillas que se pueden reclamar por aquí, haciendo una determinada combinación de botones para elegir qué instrumento quiero asomando en cada uno de esos ocho columnas que tenemos por ahí. Esos ocho instrumentos, como digo, se seleccionan por aquí. Veis que va cambiando siempre el color para informarnos en el teclado de cuál es el que tengo vivo en un momento determinado. Y según los voy cambiando, todos estos controles cambian de significado y se personalizan para ese instrumento hacia el que me voy a dirigir en cada momento. Podemos tener, como está ahora, un teclado completo para comandar cada uno de esos instrumentos o podemos tener también la activación de zonas. Ya veis que ahora está roto el teclado en cuanto a colores en cuatro colores diferentes que me permiten estar controlando cuatro instrumentos distintos de ese juego. De hecho, podría tener zonas solapadas, hasta ocho zonas de cualquier tipo, por split, por zonas de teclado, por apilamiento de sonidos sobre la misma tecla. Eso no hay problema ninguno. Voy a desactivarlo para recuperar un solo sonido en todo el teclado. Y tengo, por ejemplo, aquí, en esta otra pista, en esta que sale de color morado, a través no ya ni de MIDI por USB ni de MIDI por DIN, sino a través de control por voltaje, tengo conectado un sintetizador, este que hay por aquí, el Nix de Dreadbox, sintetizador al que puedo estar mandando la señal de voltaje de nota y la señal de voltaje de puerta, de gate, pitch y gate, para tocar desde este teclado ese sintetizador y no solo disparar notas, como estáis viendo ahora, sino también poder gobernar algún parámetro. Tengo asociada esta rueda a un tercer cable, ese que he puesto de otro color, es que el pitch y cv los tengo en estos dos cables de aquí, y este otro lo estoy llevando a controlar la frecuencia de corte del filtro de ese sintetizador vía voltaje, y efectivamente yo puedo tener asociado a este controlador, o podría ser a cualquiera de los que tengo por aquí, ese parámetro, y en realidad, además de este juego que tenéis ahora a la vista, existe un segundo juego para poder estar controlando dos sintetizadores por voltaje a la vez. Dos juegos de tres señales, gate, pitch, y esa tercera señal de modulación que me permite gobernar un parámetro cualquiera. Estamos hablando de momento de control simplemente, de poder gobernar parámetros, lógicamente en sintetizadores analógicos solo tengo un parámetro porque tampoco puede haber aquí una maraña de cables enorme, pero sin embargo, vía USB o vía MIDI DIN, lo que tengo es un montón de parámetros a través del juego de los faders, más el juego de los encoders, que no son ocho, sino que, como os decía, son dieciséis. Podríamos verlo, por ejemplo, si escojo este de aquí, veis que hay un primer juego de parámetros y conmuto a un segundo juego de parámetros, completamente distintos. Puedo tener hasta dieciséis parámetros sobre los rotaries, otros ocho sobre los faders, más treinta y dos parámetros distribuidos por aquí. Estos parámetros van a ser el silenciamiento y el solo o también parámetros del propio sintetizador, parámetros que yo pueda conmutar en el sintetizador. Bien, en cuanto a control, por supuesto el teclado tiene aftertouch, velocidad como no, tiene las ruedas de modulación y de tono, pero además de esas funciones de control de sintetizadores, software, hardware, analógicos, lo que sea, también tenemos, botón secuenciador, la posibilidad de aquí mismo ir creando patrones. Con el botón de patrones yo entro en ese modo del secuenciador en el que lo que me muestran los paths ya no va a ser lanzar notas o lanzar parámetros de algún tipo, porque también tienen sensación a la presión y se pueden estar utilizando para gobernar parámetros en un momento determinado. Ya no va a ser algo de eso, sino que va a ser escoger patrones. Botón, estando activado el secuenciador, botón patrones, me permite tener, veis que aquí está en azul, hasta ocho patrones para el instrumento azul, hasta ocho patrones para el instrumento amarillo. Y si sigo hacia abajo con estos grandes botones de aquí, van apareciéndome los otros ocho instrumentos. Y yo puedo tener ocho patrones para cada instrumento. Vamos a ir, por ejemplo, a este instrumento de aquí, que es este que tenemos por acá. Tengo ya creado aquí un primer patrón para poder escuchar algo. Veis que en este caso no es un instrumento de notas, digamos, es un instrumento de percusión, no es un instrumento melódico. Voy a grabar, por ejemplo, algo. Voy a situarme en este patrón que está en blanco. Si le doy al play no suena nada. Y entonces lo que voy a hacer es pasarme a un segundo modo. En lugar de seleccionar patrones con estos botones, con estos pads, voy a marcar el control de steps, de pasos. En ese momento estos pads representan los 16 pasos del patrón que acabo de seleccionar antes. Yo puedo coger un paso y decirle que en ese paso quiero que suene este instrumento, en este otro también, en este otro también, y en este otro también, con lo cual ya tengo un bombo en esos instantes. Se puede grabar también paso a paso. Activo la grabación. Tal como estáis viendo, una grabación bastante estándar de patrones, que en este caso estoy forzando un poco en el sentido de que estoy utilizando los mismos pasos para grabar varios instrumentos. Es cierto que en un secuenciador polifónico como es este, en cada paso yo puedo tener varios instrumentos. Fijaros que, por ejemplo, si yo activo este paso, me está mostrando en el teclado que están activos tanto el bombo como ese agudo que se estaba escuchando antes. Yo puedo retirar o añadir en ese paso cualquier instrumento, voy a añadirle este otro sonido, y ahora ese paso que lo puedo escuchar tocando el pad, puedo repasar el patrón, escuchar lo que hay en uno, y sobre lo que hay en uno que queda representado con las luces, retirar o añadir cosas sin más que hacer esto. Vamos a añadir ahora en la pista verde un patrón con notas, mientras está sonando el anterior. Me sitúo en la pista verde, selecciono aquí el patrón en el que quiero grabar, por ejemplo este, y ya que está sonando lo vamos a grabar en tiempo real, activo el modo de grabación y tocamos algunas notas. Lo podemos borrar, clear, y ese patrón queda silenciado. Vamos a retocar un poquito el sonido porque tenía un release muy largo. Bien, estoy grabándolo ahora monofónico, pero en realidad el secuenciador es totalmente polifónico, y yo puedo registrar, como estáis viendo, en un solo patrón intervenciones polifónicas. Esas intervenciones polifónicas, si me voy al modo de steps, vuelvo a ver cuáles pasos tienen algún contenido, puedo repasar y modificar el contenido de lo que acabo de... Puedo modificar el contenido, no quiero el acorde ahí, retiro las notas del acorde, y entonces ahora solo tiene una nota, o le añado lo que quiera en un momento determinado, lo añado en paso a paso, como estáis viendo, lo añado en tiempo real, como habéis visto antes, edición profunda y, para lo que es un secuenciador polifónico, necesariamente apoyada en esa representación muy útil de las luces encima del teclado. Si no, sería imposible, inmanejable editar aquí mismo patrones que son polifónicos. Esta facilidad de ver realmente las notas que están activas, poderlas retirar, poderlas volver a añadir, y eso es muy útil, como lo es poder recorrer el patrón a la búsqueda de qué hay en cada paso. De esa manera, entonces, podemos ir grabando patrones y, en cualquier momento, yo puedo situarme en alguna de las pistas. La voy a situar, por ejemplo, en la pista de la verde, es donde tengo las notas, y esta otra que tenemos por aquí abajo, en un color más pálido, es donde tengo los patrones de percusión. Voy a cambiar, por ejemplo, el patrón de percusión, que ya tenía grabado otro aparte de este que acabamos de hacer, voy a cambiarlo según esté sonando. Voy a silenciar la pista verde a través de los botones de mute, y así notaréis mejor que tengo aquí distribuidos varios patrones para la sección de ritmo. Con lo cual, el típico juego de disponer de varios patrones e ir combinando un patrón para este instrumento, otro para el otro, e ir saltando entre una cosa y otra, se puede hacer con facilidad. Además de esta vista en la que, para poder recorrer los instrumentos, tengo que irme moviendo arriba-abajo, para ir accediendo a todos ellos, hay otra vista alternativa que, en lugar de ser instrumento ocupando fila, representa un instrumento por cada columna. A mí me gusta especialmente, es fácil de reclamar, la tenemos ahí, es una combinación de dos teclas, y lo que tengo ahora es, en el propio espacio donde está la selección de cada uno de los instrumentos, su hilera de patrones puesta en vertical. A través de estos botones también me voy moviendo por los ocho patrones que están desplegados, en este caso en columna. De tal manera que yo podría estar haciendo sonar algo, y dar entrada, por ejemplo, a un patrón de este instrumento, o silenciar la percusión y volverla a introducir. En fin, ese tipo de juegos clásicos de ir combinando patrones y dándoles entrada, salida, es un arreglo ya de patrones, una matriz de patrones que ya tengo preconcebida, pregrabada, o en un momento determinado que estoy grabando, como habéis visto, ya sea paso a paso o en tiempo real, según están usando las cosas. Sesiones, veis que hay aquí un botón que se llama sesiones. Ese botón lo que da acceso es a 16 sesiones, valga la redundancia, cada una de ellas con sus ocho instrumentos, con los patrones cargados en cada uno de los ocho instrumentos, con toda la definición de controles que yo quiera necesitar o que quiera desarrollar durante esa sesión, y puedo cambiar, puedo cargar una sesión u otra, que podrían ser temas distintos o cualquier otra cuestión. Me voy a ir a esta otra sesión, diferente de la anterior, y si le doy, por ejemplo, ahora a reproducir, no sé muy bien lo que suena porque lo grabé así un poco al tum-tum, pero ahí vamos. En este caso, si silencio con los mutes todas las pistas, veréis que lo que tengo es esos instrumentos de los que os hablaba antes interviendo. Tengo aquí una primera percusión, tengo aquí, si no recuerdo mal, otra, y las combino. Tengo por aquí, en la pista número 2, ese sintetizador, tengo por aquí este otro. Y veis, en ese momento, trabajando a los ocho juegos de secuencias polifónicas a la vez. En este caso estaba usando, me parece que cuatro o cinco, una cosa parecida. Dos percusiones y tres sintetizadoras. Hay funciones, por supuesto, para duplicar patrones, para borrarlos, se pueden copiar patrones entre pistas, se pueden hacer todo ese tipo de juegos. Hay, por supuesto, también transposición de todo el teclado, hacia arriba, hacia abajo. Pero otra de las cosas que hay, vamos a verlo ahora enseguida en la pantalla del ordenador, es que si yo pulso este botón que pone in control, automáticamente veis que el panel cambia de aspecto y lo que estoy es en control de la mezcla del DAO. Tengo aquí los volúmenes de las pistas, los estáis viendo como los estoy alterando. Voy a poner a reproducir, por ejemplo, el patrón este que teníamos antes. Voy a irme a in control y voy a ir jugando simplemente con la mezcla aquí. La mezcla la estoy haciendo ahora en el DAO. Volúmenes. Y todo eso, por supuesto, lo podría estar automatizando. Tengo los solos y los mutes. También por aquí, que en esta ocasión ya son solos y mutes del DAO. Si quiero parar el secuenciador, vuelvo al modo de patrones, paro el secuenciador, que es decir, puedo conmutar perfectamente, ir en un momento determinado a intervenir sobre la mezcla, volverme a los patrones y tener en ese caso aquí controles de los parámetros del sintetizador distribuidos sobre los faders. En todo caso, ese control a través de in control es un control ambicioso del DAO. Hay, por supuesto, los volúmenes, hay los solos y los mutes. Hay también las panorámicas distribuidas por aquí. Tengo botones track hacia delante, hacia atrás, para ese grupo de ocho pistas que estoy pudiendo controlar, trasladarlo a lo largo de las muchísimas pistas que puedo llegar a tener en el DAO. En fin, un buen juego de controles. Hay también los botones de activación de la grabación. Veis que lo estoy pudiendo controlar ahora aquí. Puedo poner en activación de grabación varias pistas y quiero hacer una grabación multipista de golpe. Hay una intervención intensa, las panorámicas con los rotaries, los volúmenes, los faders con los faders y con estos botones de aquí, los solos, los mutes y las activaciones para grabación en cada una de las pistas. Eso es lo que tengo en el caso, por ejemplo, de Cubase, porque estoy usando el control de tipo HUI, un tipo de control muy habitual en MIDI, que originalmente era de Maki, pero que ya se ha convertido en todo un estándar. Eso es lo que he puesto para poder controlar Cubase. Si estuviéramos usando Abelton, el control es muchísimo más ambicioso. Esta matriz que hay aquí, que veíamos antes usada para los patrones que están generándose en el propio secuenciador interno, se puede estar usando para gobernar los clips de Abelton. Una vez que pulso en control y estoy en Abelton, es mucho más rico. Tengo aquí en los pads la intervención sobre los clips, lanzar, parar clips, combinar clips de Abelton. Tengo en las pantallas parámetros de lo que en ese momento tenga seleccionado en Abelton. Si yo me muevo en un sintetizador en Abelton, se van a ver aquí los nombres de los parámetros y sus valores y voy a poder intervenir en ellos. La integración con Abelton es realmente la más ambiciosa. Es un sintetizador que se ha desarrollado junto con la gente de Abelton para controlar Live. Y en el modo in control, espacialmente con Abelton, ese control es completo. Estos parámetros que aparecen en la pantalla van a estar actualizándose al instrumento o efecto que yo tenga en Abelton y voy a poder estar interviniendo. Y vamos a tener muchísimas funciones, incluso el control de los clips con ese juego, que aunque aquí veamos dos filas de ocho, hay que pensar siempre que es un juego de ocho por ocho pads a través de irme moviendo por las distintas filas que lo forman. Hasta ahora os había estado mostrando la creación de patrones en la que veíamos 16 pasos por cada patrón, por cada uno de estos cuadraditos que en cada uno de los ocho instrumentos podemos tener con patrones diferentes. Lógicamente puede haber ocasiones en las que 16 pasos no sean suficientes. En esos casos viene en apoyo el encadenamiento de patrones. Esa función permite decidir que en lugar de grabar un solo patrón queremos grabar desde este hasta otro patrón determinado. Ahora estoy seleccionando cuatro, veis que hay cuatro pads más iluminados, lo que permitiría grabar una secuencia de 16, 16, 16, 64 pasos en este caso, o de 32, si quiero escoger simplemente dos. Puedo encadenar, por lo tanto, patrones que se van a encadenar tanto al reproducir como al grabar. Vamos a dar a reproducir el patrón que teníamos antes grabado de percusión y según esté sonando le vamos a añadir una línea de bajo con este sonido que hay por aquí, de un DX7 virtual de Arturia en software. Activo la grabación, le damos al play. Ya está enlazado, pero es un patrón, voy a salir del modo de grabación, que tiene 16 más 16 pasos. Si reproduzco solo el primero, si reproduzco solo el segundo, y, lógicamente, enlazando los dos. De la misma manera podría irme a otra pista, por ejemplo, la de este sonido del pad de aquí, y decirle que quiero, por ejemplo, 64 pasos, ¿no? Cuatro patrones de 16 grabados como uno, solo como un solo bloque. Vamos a poner la grabación. Y vamos a agarrar aquí algo. Eso que estáis viendo permite, por lo tanto, tener patrones más extensos. Hay más funciones también en los patrones. Si nos metemos en el modo Steps, que es el modo de edición, yo puedo coger, por ejemplo, vamos a irnos a la parte de batería, que lo notaremos con facilidad. Vamos a ir a esta sección de aquí. Tenemos ahí un patrón. Voy a silenciar todo menos esa batería con los mutes. Bien, lo tenemos por aquí. Yo puedo ir al modo de pasos, de Steps, y con el botón Opciones aparecen una serie de funciones para cambiar la velocidad, cambiar la duración de las notas, la duración del gate, o permitir incluso que la reproducción, en lugar de ser hacia adelante, sea hacia atrás, en ping-pong o incluso aleatoria. Desde luego, en este caso, con ese patrón de percusión tan marcado, tan rítmico, no tenía mucho sentido el hacerlo aleatorio, pero sí que en otras ocasiones, y según qué tipo de secuencia estemos haciendo, puede tener su gracia. Posibilidad de variar la forma de reproducción del patrón, una cosa clásica en todos los secuenciadores de patrones, que aquí también existe, hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, detrás, aleatorio, etc. Y posibilidad, como decíamos, de modificar. Vamos a irnos, por ejemplo, a la pista de... Pues la que teníamos del bajo, por ejemplo. Esta de aquí. Podemos decirle... Vamos a coger simplemente este primer patrón. Podemos decirle, según está sonando, esta de aquí. Podemos decirle... Aquí lo tenemos, que cada uno de esos pasos, veis que hay algunos más largos, otros más cortos, pues puedo cambiar la duración de los pasos, que sean más extensos, más cortos. Puedo cambiar la velocidad, que sean más fuertes, más débiles, esas notas. Las voy a bajar todas. En el patrón de percusión, si lo subo otra vez. Puedo intervenir en la velocidad, puedo intervenir en la duración de las notas, puedo intervenir en esa reproducción hacia adelante, detrás. Posibilidades que hay por ahí. También es posible incluso definir la duración del patrón. No tienen por qué ser siempre 16 pasos. Podemos dejarlo en 12, en 8, en lo que queramos. Más funciones hay. Por ejemplo, si nuestras habilidades al teclado son limitadas, podríamos... Voy a coger, por ejemplo, este instrumento de aquí. Podríamos pedirle que, en lugar de utilizar todas las notas, veis que están encendidas todas las luces encima del teclado de la escala completa cromática, que se esclavice a algún tipo de escala más concreta. A la escala natural menor, a la escala mayor, a la que sea. De tal manera que cuando yo toco, puedo decirle que las notas fuera de escala no las interprete. Oí que están apagadas. Yo puedo... Puedo recorrer la escala natural, pero cuando toque las notas que están fuera de esa escala, ya no me las va a interpretar. Puedo decir que no las interprete o que las corrija, incluso, que las corrija. De tal manera que cuando yo toco la tecla negra, en realidad la que se ilumina es la blanca, digamos. En este caso que estoy en la escala de do mayor, la segunda menor no existe, tiene que ser la segunda mayor, y automáticamente la corrige. Eso en cualquier escala en la que esté. Puedo escoger do mayor, re mayor, lo que sea. Mayores, menores, dóricas, frigias, mixolidias, melódicas, armónicas, escala bebop, escala de blues. Y automáticamente aparecen aquí encendidas las luces correspondientes para servirme de guía. Y además esa posibilidad de corregir o de simplemente silenciar las notas que interprete fuera de ese sitio correcto, digamos. Eso permite, con mucha comodidad, lanzar las manos sobre el teclado sin casi pensar mucho, en la tranquilidad de que todo va a sonar dentro de la escala correcta. Puedo decirle que lo que yo toque lo corrija a la escala, de tal manera que yo lanzo indistintamente sobre blancas o sobre negras. Y tiene el hecho de estar por lo menos congruente con esa escala. Puedo hacer acordes complejos sin tener mucha idea. Y descubrir de esa manera sonoridades que al menos empastan bien con la sonoridad en este caso de la escala mayor. Bien. Hay también un arpegiador. Un arpegiador. Vamos a situar ese arpegiador sobre ese mismo sonido que tenemos que lo estamos haciendo con el Novation Peak que tenemos por ahí. De tal manera que si yo activo el arpegiador en lugar de estar sonando polifónico lo que vamos a hacer es en el momento en el que lo activo toco varias notas pero se van a interpretar en sucesión. En sucesión hacia arriba, hacia abajo, arriba abajo, aleatoriamente, con duraciones que yo puedo escoger para cada paso y recorriendo una o más octavas lo clásico de un arpegiador. ese tipo de juegos que los puedo reclamar también desde el propio teclado. Esos juegos arpegiados se podrían estar registrando si queremos en el secuenciador, en los patrones que estemos grabando, también para incorporarlos ya a las grabaciones que dejemos hechas de patrones. A efectos de poder tener copia de seguridad de todo lo que tengamos cargado en estos teclados, existe la aplicación Components de Innovation que se utiliza con otros instrumentos también de la marca, con Circuit, con Peek, etcétera, pero que ha recibido ahora el añadido para estos teclados. Existe en versión visitable vía web que se puede utilizar desde cualquier sitio sin necesidad de tener que llevar nuestros lápices con tal de que guardemos la información en la nube o existe también en versión stand alone, en versión aplicación autónoma para Mac y para PC que nos permite guardar tanto las sesiones como las plantillas. Las sesiones se refiere a ese juego de hasta 16 sesiones que podemos guardar dentro de la máquina, cada una de las sesiones con la definición de los ocho instrumentos y sus controles detallados y los ocho patrones para cada uno de esos ocho instrumentos de los que podemos disponer dentro de una sesión. El concepto de sesión es el concepto central, juego de patrones y juego de definiciones de todos los controles y ese juego se puede conservar a través de esta aplicación en disco, en nube o donde sea. Podemos transferir en bloque todas las 16 sesiones, una, sobreescribir alguna de ellas, etc. Pero sobre todo también components es la forma en la que podemos editar alguno de los templates. Los templates que vienen de fábrica en este momento, que es todavía muy inicial, corresponden ya a una multiplicidad de instrumentos, veis por aquí la TR8S de Roland, la Octatrack de Electron, el Innovation Peak, de Moog el Sur 37, de secuencia David Smith Instruments, el OB6, en fin, distintos instrumentos que veis por aquí, Waldorf Blofeld, etc. y podemos añadir nosotros nuestros propios templates, nuestras propias plantillas. Con el template editor lo que vamos a hacer es definir para ese instrumento que queremos controlar, un instrumento normalmente hardware, porque si fuera software lo más cómodo sería hacer MIDI Learn. En el caso de un instrumento hardware que tiene números de controlador fijo para gobernar cada uno de los parámetros, lo que vamos a hacer aquí es asociar a los Rotaries, a cada uno de ellos, un cambio de controlador o un nRPN, también podríamos si deseáramos hacer eso lanzar notas o cambios de programa, incluso cambios de posición de canción, pero lo normal será que utilicemos mensajes de cambio de controlador o mensajes nRPN, que son otros mensajes habituales para gobernar parámetros en sintetizadores. Podemos definir qué número de controladores es el que queremos aplicar de acuerdo al mapa de controladores que utilice nuestro instrumento. Si utilizáramos nRPN pues lo mismo, el número de nRPN que se compone de dos valores, podemos decidir si queremos utilizar la resolución normal de MIDI de 7 bits para los CCs, para los cambios de controlador o incluso si queremos ir a una resolución un poquito más ampliada que gasta dos mensajes de controlador pero que permite disponer de 8 bits para una precisión un poquito más amplia. En fin, lo que importa más allá de los detalles que eso hay que estudiarlos en cada sintetizador en concreto es la versatilidad de poder en cada uno de los encoders y además en cada uno de los dos bancos de encoders de los que se disponen ajustar el mensaje que nos apetezca se genere. Lo mismo con los faders tenemos los 8 faders y posibilidad de generar desde ellos diferentes mensajes los que hemos visto antes y además mensajes de cambios de presión de aftertouch si queréis llamarlo así. Tenemos también mensajes para los botones los tenemos por aquí para cada uno de ellos podemos también definir si es un CC un RPN una nota un cambio de programa el tipo de comportamiento si es conmutador o si es un simple pulsador para los pads también disponemos de una importante capacidad de personalización que incluso permite definir para cada uno de ellos si han de mandar la presión el aftertouch que ejercimos sobre ellos de forma polifónica o monofónica también podemos definir la rueda de modulación que mensaje queremos que mande y también con los tres tipos de pedal que se le pueden enganchar tiene tres entradas de pedal el mensaje que queremos que se genere con ellos hay tres entradas dos de ellas son de switch y una tercera es de pedal de tipo continuo de pedal de expresión y en definitiva todo ese juego de personalización para poder controlar parámetros de sintetizador a través de los controles del teclado es lo que nos permite este template editor esta edición de templates los templates los podemos volcar los podemos enviar con send al teclado para guardarlos ahí dentro del teclado caben 64 templates no creo que muchos tengan más de 64 otros instrumentos que quieran controlar en cada momento podemos guardar 64 definiciones de control para otros tantos instrumentos en la propia máquina sin necesidad de depender de ordenador ni de components esta aplicación que estamos viendo pero podemos aquí definir en qué orden cuáles podemos darles el nombre para identificar el instrumento y que se vean de esa forma luego en pantalla podemos dar también nombre aunque no lo haya hecho a los parámetros para que cuando los veamos en la pantalla del teclado diga filtro cuando sea un parámetro del filtro diga ataque cuando sea un parámetro del envolvente o lo que deseemos también es esta aplicación la que nos permite actualizar de firmware y estoy convencido de que con la trayectoria que ya ha demostrado Innovation de actualizar con regularidad tanto Circuit como el Mono Station o como el propio PIC seguro que con estos nuevos teclados también va a suceder así habrá funciones que seguramente veremos a añadirse a medida que los usuarios vayan pidiendo que se hagan algunas cosas que de momento no estén previstas tal como habéis visto Innovation con estos nuevos teclados controladores se ha aventurado a innovar en el campo de los teclados de control mientras que la mayor parte de ellos se centran en poder gobernar DAUS y poder gobernar sintetizadores aquí se ha incorporado esa capacidad formidable del secuenciador de 8 pistas todas ellas polifónicas un secuenciador de patrones pero que no es de patrones monofónicos ni es una sola melodía o un solo patrón el que puede estar funcionando son 8 secciones completas polifónicas las que están pudiéndose controlar con ese secuenciador potente de tal manera que tenemos un rar avis un completo desconocido dentro del mundo de los teclados controladores por esa fusión tan intensa esa reunión de secuenciamiento y control como controlador a la vista está sobran faders rotaries botones todo tipo de controles habituales en muchos otros y existe también una capacidad importante de controlar DAOs de controlar software y la mezcla de cualquier DAO una capacidad de control que en el caso de Ableton es especialmente extensa sobre live no solo se puede controlar la mezcla se puede controlar también todo el paso de unos clips a otros se puede controlar incluso los parámetros del sintetizador o el efecto que tengamos seleccionado en pantalla en cada momento que aparecerán en las pantallas del propio teclado de innovation pero globalmente quizás lo más llamativo más llamativo incluso que eso que la propia innovation lo tenía con sus anteriores SL más llamativo que eso es sin duda esa fusión en un solo aparato de controlador muy capaz como ya estamos acostumbrados con un completamente desconocido secuenciador que en sí mismo ya es llamativo ocho pistas polifónicas no es nada habitual pero lo es mucho más cuando está integrado en un teclado desde el que podemos ejercitar toda la composición o todo el desarrollo de patrones y piezas hispisonic a la vez la vez la vez la vez Gracias por ver el video.